Señora, ¿cómo está? Oiga, ¿cómo ve la marcha? Usted que anda limpiando, ¿cómo ve la marcha contra López Obrador? Cada quien tiene derecho a opinar, ¿no? Oiga, ¿pero usted está a favor de López Obrador? ¿Usted no está a favor de López Obrador? ¿Por qué? ¿Engañó al pueblo? ¿En qué sentido? Le agradezco, señora. Lleva una pancarta que dice, así no AMLO. Estamos transmitiendo en vivo y en directo. ¿A qué se refiere? A que así no es la forma de gobernar. ¿Cómo? ¿Cómo? Dividiéndonos. No somos ni chayros ni chayros, somos mexicanos. Déjeme preguntarle, porque esto ha sido una pregunta constante a las personas que ha entrevistado. Desde su perspectiva, ¿México estaba mejor con Peña Nieto o Calderón que con Andrés Manuel? El cambio ha sido para frío. Estábamos mal. Había cosas mal hechas. Pero esto lo está haciendo peor. ¿Con esas? Completamente. Muchas personas dicen que es la marcha de los fifís, la marcha de los conservadores, la marcha de la gente que tiene dinero. No es así. Todos somos trabajadores. Hemos trabajado hasta más de 35 años por México para sacarlo adelante. O para que lo haga trizas cualquiera. Hay menos oportunidades ahora. Los inversionistas tienen desconfianza. ¿Cómo es posible? México es el único país que paga por no hacer un aeropuerto. ¿Por qué? ¿Por qué tantos sentimientos, señor? Porque yo he vivido México por muchas ganas. ¿Y no va por buen camino con Andrés Manuel? Para nada. Yo empecé a trabajar desde que subió. México, después de Díaz Ordaz, Luis Echeverría. Yo he visto cómo México ha ido en caída. En lugar de ir hacia arriba. Tenemos todo para salir adelante. Y no... Represión, aunque no se supo. Estaba la ley mordaza para todos. Cuidado del que hablar. Hoy por lo menos se le puede reconocer a Andrés Manuel que hay libertad de expresión con esta marcha. No creo. Ya ve que le quitó la licencia a un periodista, Jorge Ramos. Él ya no lo puede entrevistar personalmente. Ya no puede escuchar a las mañaneras. ¿Dónde escuchó tal barbaridad? Me mandaron un video y no propició mentira. ¿Yo se lo puedo decir que es mentira? Sí, sí, sí. Yo estoy acreditado en las mañaneras también. Por eso le pregunto, ¿dónde escuchó esa barbaridad? Es mentira que se han perdido muchos trabajos. Que muchas familias se han quedado sin ese ingreso. ¿Es mentira que se está luchando contra la corrupción? Sí, porque está empezando la corrupción. Perdonando a quienes son corruptos. Habiendo atraído a su gobierno a gente muy corrupta. Desde que trabajó desde los primeros años en el gobierno del PRI. Ojalá que se den la oportunidad en redes de ver Sin Censura. Es un programa que conduce su servidor. Y para que no se entere, no sé quién le mandaría eso de Jorge Ramos. Es una barbaridad. No, cuidado con lo que también consumimos. ¿Usted se siente insegura? ¿Y aquí? Sí, para que el día de mañana. Yo no me quita, ya son mayores de edad. Pero mis nietos me quita. Abuela, ¿por qué no existe nada por mí? ¿Cuándo menos le puedo decir que quise mi hijo? Gracias. Le agradezco. Gracias por su tiempo. Le va muy bien. Gracias.